Tráeme dos cubetas de palomitas con mantequilla, cuatro sodas grandes, dos cecichas, monostaza, cien tomate y un pretzel. Pero no puedo cargar con... Y unos nachos con queso extra y unos jalapeños rellenos, ¿bueno? ¿Qué? No, no es tu sirviente. Él no es... Esto... Oye. No te preocupes por él. Es por ser el nuevo. Y, ah... Tráeme una barra de chocolate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón de mierda, huevo! ¿Cómo...? ¡Espera! ¿Qué le dijo o qué, huevo? ¡No, huevo! ¿Cómo...? ¿Cómo le puedo decir eso, huevo? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso era más racista que he escuchado jamás nunca!